Bienvenidos sean todos ustedes a este séptimo seminario en la serie de los 500 años de resistencia indígena 1521 caída de Tenochtitlán. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Antonio Rubial, uno de los más grandes conocedores del periodo novohispano y sorjuanistas de nuestro país. Para mí es un gran honor porque he tenido el placer de ser alumno suyo y hace algunos lustros de ello, pero disfruté muchísimo su conocimiento. Como verán es una persona con gran erudición en el tema, una persona además muy agradable y tendremos una charla seguramente que será de antonomasia. El doctor Antonio Rubial García obtuvo su doctorado por la Universidad de Sevilla, España y por la UNAM y es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo también el premio de la Universidad Nacional en el 2008 en el área de investigación en humanidades y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde el 2010. Es miembro también de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigación. Además es un prolífico escritor de libros. Ha escrito entre otros muchos El Convento Agustino y la Sociedad Colonial, 1533 a 1630, Una Monarquía Criolla, la Provincia Agustina de México en el siglo XVII, La Hermana Pobreza, el Franciscanismo de la Edad Media a la Evangelización Novohispana, La Santidad Controvertida, un título muy interesante, La Evangelización de Mesoamérica y un libro que gracias a su generosidad acabo de leer, Monjas y Cortesanos y Plebeyos, la vida cotidiana en la época de Sor Juana, Profetizas y Solitarios, El Paraíso de los Elegidos y últimamente escribió La Justicia de Dios. Bueno, no tan últimamente, pero hace relativamente poco, La Justicia de Dios. También fue coordinador y coautor del libro La Iglesia en el México Colonial y un nuevo libro recientemente en el 2020, El Cristianismo en la Nueva España. Como hemos visto en las anteriores charlas de este coloquio, hemos intentado hacer un recorrido cronológico desde el periodo prehispánico, después durante la caída de Tenochtitlán y ahora nos vamos a adentrar con esta charla maravillosa que nos va a ofrecer titulada Memoria y Conquista del Virreinato a la Independencia, en el cómo fue recordado o cómo fue cambiando esta visión de la conquista del principio de la colonia durante los 300 años de colonia hasta la independencia. Es un verdadero placer para mí presentarles y darle la bienvenida al doctor Antonio Rubial y al final tendremos oportunidad de hacerle llegar sus preguntas y sus comentarios. Para ello estará abierto el chat, por favor hagan uso de ello, mándenos sus preguntas, sus comentarios para poder platicar con el doctor al final de su ponencia. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenido sea. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por esta presentación. Gracias también al Consulado de Sacramento por la organización de este evento, igual que Galina, y voy a compartir una pantalla para mostrarles el PowerPoint que preparé sobre este tema de Memoria y Conquista. Realmente pensamos que los hechos históricos, digamos que tenemos conocimiento suficiente para describir los hechos históricos, pero no nos damos cuenta de que los hechos históricos son reelaboraciones retóricas de hechos que sucedieron ciertamente en el pasado, pero que responden, por supuesto, al momento en el que esas memorias se están reelaborando o reconstruyendo, ¿no? Toda memoria se construye a partir del presente, incluso nosotros como individuos, cuando recordamos nuestros hechos de la infancia o de la adolescencia, estamos haciendo una rememoración de un hecho y lo matizamos, lo recordamos, no exactamente como sucedió, sino a partir de nuestro presente, ¿no? Y esto también pasa con los hechos históricos, ¿no? Las conmemoraciones, por ejemplo, son un reflejo de esa reconstrucción. Sus elaboraciones, estas elaboraciones históricas sobre los hechos pasados, entonces nos hablan más del presente que del pasado en sí. Y es un poco lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Sobre todo estos hechos fundantes, ¿no? Como la conquista de México, Tenochtitlán, son más susceptibles de ser manipulados, revisados, porque su importancia va a ser tan fuerte que cada época histórica nos va a ver de diferentes perspectivas, ¿no? Y por eso hablamos de retórica, ¿no? La construcción histórica antes de la historia científica del siglo XIX está muy relacionada con esta forma del discurso que es la retórica, ¿no? La retórica se maneja en lugares comunes, binarios, ¿no? Hay buenos y malos y víctimas, ¿no? Estos lugares comunes son simples, la gente los puede entender porque normalmente el público o la gente que recibe estos mensajes, pues se maneja en términos muy sencillos, ¿no? Pero estos lugares no dan cuenta de la complejidad histórica, ¿no? Debemos darnos cuenta que la historia, o lo que nosotros llamamos los hechos del pasado, son hechos sumamente complejos, ¿no? Y no pueden ser simplificados con esos términos binarios, ¿no? El hecho mismo de la conquista, ¿no? La conquista fue un hecho, por supuesto, trascendente, pero no fue el hecho de los españoles vencieron a los indios, ¿no? Esta simplificación no nos da idea de la riqueza que fue este hecho, donde los españoles eran un puñado apenas los ochocientos o menos de ochocientos hombres pudieron conquistar una ciudad y un imperio. Esto parece imposible si no tenemos en cuenta que fueron los pueblos indígenas que colaboraron con los españoles, sobre todo los tlaxcaltecas, los descocanos y otros pueblos, los que en realidad conquistaron México Tenochtitlán. Y después fueron los que conquistaron los otros territorios que fueron paulativamente sometidos al dominio español, ¿no? Fueron ejércitos indígenas los que fueron, por ejemplo, con Pedro de Alvarado a la conquista de Guatemala, o con Nuño de Guzmán a la conquista del norte, o prácticamente todas las conquistas que hicieron los españoles, entre comillas, fueron realizadas por ejércitos que conocían muy bien los territorios, que conocían las tácticas de guerra mesoamericana, y que fueron los que en realidad llevaron a cabo el sometimiento de estos territorios al dominio español. Entonces, esta idea simplista de españoles contra indios, ¿no? Que es una idea también muy, muy, este, victimizadora de los indios, pues vamos a verla totalmente distinta respecto a lo que los mismos indígenas veían de sí mismos, ¿no? Este, voy a comenzar con una descripción de este espectáculo de Tlaxcala, que es quizás un un parteaguas dentro de esta percepción que se tenía de la conquista. El espectáculo se vio en milio treinta y nueve y representó la primera cruzada. Una cruzada que se había realizado a fines del siglo once y que había conquistado Jerusalén, después se perdió casi cien años después, pero ese espectáculo se representó en las casas reales de Tlaxcala, es decir, el gobierno indígena construyó un castillo que era Jerusalén. Los ejemplos cruzados estaban representados por las caltecas vestidos a la usanza prehispánica, pero que traían letreros del ejército de Francia, el ejército de Hungría, conquistando el castillo, digamos, que era Jerusalén, y dentro de Jerusalén había unos musulmanes, digamos, indígenas, que estaban defendiendo el castillo. Las batallas duraron todo el día, batallas ficticias, y durante ellas aparecieron tres santos guerreros, Santiago, San Hipólito, cuya fiesta se celebraba el día trece de agosto, vamos a ver, por la caída de Tenochtitlán, y en una torre apareció el arcángel San Miguel. Esos tres santos guerreros mostraban algo muy importante. Primero, la idea de cruzada está íntimamente relacionada con la idea religiosa, ¿no? El espectáculo obviamente termina con la toma de Jerusalén y el autizo de los musulmanes, entre comillas, indios, que estaban adentro, y los tlaxcaltecas que participaban en el espectáculo, también habían participado en la toma de Tenochtitlán apenas unos, ¿qué? O doce años antes, ¿no? Este, dieciocho años antes. Y para ellos el mensaje era muy claro, ¿no? La conquista significaba el bautizo y, por lo tanto, la evangelización. Este es un tema central de la reconstrucción que se hizo a lo largo de los siglos exactamente sobre la conquista. La conquista fue el pretexto que Dios utilizó para introducir en estos territorios el cristianismo, ¿no? Aquí tienen la representación de los tres santos que aparecen en este gran espectáculo de Tlaxcala, ¿no? Santiago Matamoros, San Miguel, que vencía al demonio, y San Hipólito Santo Martir Romano, relacionado con los caballos, y que también, pues, el caballo era un animal de guerra, ¿no? Vamos a ver cómo este proceso de construcción, de reconstrucción de la conquista de México-Tenochtitlán, estamos hablando de una conquista solamente, ¿no? La conquista de la ciudad de México-Tenochtitlán fue una relaboración que se hizo en varias etapas. Vamos a hacer una primera etapa, se dio entre 1521 y 1621, ¿no? En esta primera etapa, Nueva España está naciendo, está construyéndose como un territorio más o menos unificado, bajo el dominio de España, pero con una gran cantidad de instituciones, y por supuesto, habitantes de, que provenían del mundo prehispánico, ¿no? La mayor parte de los habitantes eran indígenas, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en 99.9% de la población era indígena, fue aumentando a lo largo del tiempo la población española, la población indígena también fue disminuyendo, ¿no? Y llegaron también africanos y otros grupos a, 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 a la Nueva España en este periodo, en esos cien años, ¿no? Los primeros que reconstruyen esta idea de la conquista de, de Tenochtitlán fue, por supuesto, el mismo Hernán Cortés, con sus cartas de relación, como ustedes saben, con dos ediciones, una primera, de las primeras cartas en Sevilla, en 22, y otra de Nuremberg, en 24, ¿no? Están construida, digamos, esta narración a partir de una visión épica, ¿no? Cortés recuerda, había leído a los grandes, eh, tratadistas épicos, ¿no? Por supuesto, a Julio César, y, y a todos los, los que habían escrito sobre las grandes conquistas, y él se consideraba a la altura de esos conquistadores. Por eso él se está vendiendo en estas cartas como el conquistador, ¿no? Y, y esto, pues, es una idea muy falsa, ¿no? Porque, insisto, la conquista la hicieron Cortés, un puñado de españoles, y muchísimos, la mayor parte del ejército, eh, de Cortés, eran indígenas. Esta idea fue retomada por Francisco López de Boma, ¿no? En su historia de la conquista en México, ¿no? Después por Antonio Herrera, a fines del siglo, y estas visiones son las visiones promovidas por el imperio, porque recuerdan, a partir de la edición de la brevísima relación de la destrucción de las indias, y Fray Bartolomé de las casas, esta visión, digamos, tan, tan exaltada, tan épica de la conquista, se mostraba con sus tintes más oscuros, ¿no? Fray Bartolomé mostraba para conseguir del rey que los indígenas no fueran entregados en encomienda, los horrores que habían sido las conquistas, sobre todo en las Antillas, ¿no? La, la devastación, la muerte, las, las, las terribles situaciones a las que habían estado sometidos los indígenas antillanos, ¿no? Y que habían provocado prácticamente su destrucción, ¿no? Y este es un poco el tema que este, Fray Bartolomé de las casas utiliza, la obra de Fray Bartolomé es hereditada, hereditada, hereditada en en muchos idiomas europeos, es la base de la construcción de esta famosa leyenda negra, que muy pronto utilizan Inglaterra, Holanda y otros países para atacar a España. Y un poco las obras de Gómana y de Herrera van dirigidas a limpiar esta imagen, ¿no? Un tercer grupo que también es muy importante para entender el proceso, sobre todo en ese sentido de la conquista como introductora del cristianismo, son las cloristas de frailes, ¿no? Los franciscanos sobre todo, ¿no? Para ellos Cortés es Moisés, ¿no? Esta retórica, la retórica se maneja a partir de comparaciones, de modelos, ¿no? El modelo de Cortés es Moisés, ¿por qué? Porque Moisés sacó a su pueblo, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y Cortés entonces, para estos frailes, es un salvador del pueblo, los indios, liberados de la idolatría, que es la esclavitud, ¿no? La esclavitud del pecado, para llevarlos a la tierra prometida, que es la iglesia y por lo tanto su cristianización, ¿no? Motolinía, Metieta, Torquemada, que son los grandes cronistas sobre la misión franciscana. Consideran entonces que la conquista no puede ser vista, sino solo a partir de la extirpación de la idolatría y de la introducción del cristianismo. En la segunda mitad del siglo, donde escriben estos frailes, ¿no? Sobre todo Motolinía, mil yocincuenta, Mendieta, mil yocochenta, y Torquemada publica su obra en 1615, también los encomenderos, es decir, los hijos y nietos de los conquistadores, están haciendo su versión de la conquista, ¿no? Se les han quitado muchos privilegios, gracias a las obras del rey Bartolomé de las Casas y a su actividad en la corte de Carlos V, se logran limitar muchos de los privilegios que habían recibido los encomenderos en la primera etapa. Incluso se tiende a quitarles las encomiendas y a convertir a los indios en vasallos directos del rey y, por lo tanto, controlar el rey, el cobro de tributos y la mano de hombre. Esta situación va a provocar una serie de escritos, ¿no? No todos ellos publicados, en los cuales la conquista obviamente aparece como los méritos y servicios de estos hijos de los conquistadores, ¿no? Ellos han heredado las encomiendas y le dicen al rey que es injusto que se las quiten porque sus padres ganaron este territorio para la corona, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un famoso humanista llamado Francisco Cervantes de Salazar, que fue encargado por el ayuntamiento de la Ciudad de México para que escribiera una historia de la conquista de México, una historia llena de retórica, ¿no? Con grandes discursos entre Cortés y Montezuma. Juan Suárez de Peralta, uno de los descendientes, los conquistadores, hace también una visión muy, muy exaltada de la conquista, pero sobre todo un poco en defensa de los, de los, de los, este, encomenderos. Recuerden, en esta época de Suárez de Peralta está haciéndose la famosa rebelión de Martín Cortés, de quino sesenta y seis, y esto va a ser, pues, la, la caída de, de los encomenderos, el hijo de Hernán Cortés es expulsado, es regresado a España, este, varios encomenderos son decapitados en la plaza pública, ¿no? Y los encomenderos están muy orgullosos de ser herederos, pero también están muy orgullosos de ser los que conquistaron, digamos, en el sentido metafórico, las, la ciudad. Y precisamente son ellos los que están promoviendo la fiesta de San Hipólito, el famoso paseo del pendón, que sale de las casas del ayuntamiento, y va hasta, hasta la iglesia de San Hipólito, donde se celebra una misa de acción de gracias, el trece de agosto, por la caída de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, el cabildo de la Ciudad de México, la representación de los, 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 los terratenientes, ¿no? Los que tienen las tierras, serán los principales promotores de esta fiesta, ¿no? Y finalmente, la nobleza indígena, ¿no? La nobleza indígena también está implicada en esta exaltación de la conquista, ¿no? Eh, claro, una primera versión que nos ha llegado, que es la, la que tradujo este padre María Garibay y publicó como la visión de los vencidos, eh, por Miguel León Portilla, pues es una visión muy negativa, ¿no? Es, es la visión de sufrimiento que sufrieron los sitiados durante la toma, ¿no? Una visión terrible, porque en verdad la toma de Tenochtitlán fue algo brutal, terrible, devastadora, ¿no? Y, y esto es lo que nos muestran algunos códices indígenas. Pero otros códices, estamos pensando, por ejemplo, en el lieso de Tlaxcala, en algunos códices, el, 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 el Códice de Bogotlcingo, que son códices donde se, se muestra no la, 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 la visión, digamos, de vencidos, sino la visión de vencedores, ¿no? Es decir, donde se muestra a estos indígenas, sobre todo una nobleza indígena, piensen que los más iguales no tienen voz, ¿no? Los verdaderos explotados del régimen colonial son los más iguales. Bueno, la nobleza indígena se ha insertado en el esquema de dominio de, de la corona y ellos están defendiendo sus privilegios y un poco muestran, se muestran como los conquistadores, como los colaboradores con cortes en la conquista y como fieles vasallos de la corona española. Vamos a ver algunas imágenes que en la portada de la historia de la conquista de México, de Francisco López de Gómana, ¿no? Es esta visión, digamos, imperial de la conquista, ¿no? Tenemos aquí el famoso códice del aperreamiento, muy temprano, 10.33, es uno de estos códices anticortesianos, ¿no? Que nos muestra la cortesía, la malinche arriba, y está este terrible castigo de lanzar perros bravos contra los indígenas que se usaron durante la conquista como una de las armas de guerra, y aquí hay varios indígenas encadenados como esclavos, ¿no? Esta situación que muestra el famoso códice del aperreamiento, pues nos da idea de estas versiones, digamos, negativas que hubo en un principio, ¿no? Sin embargo, ya muy tardíamente, esto estamos hablando de 1580, ¿no? Algunos códices como el conocido como Códice Durán, que son las ilustraciones que trae la historia de este fraile dominico, que hizo una extraordinaria labor de recopilación de las antigüedades indígenas, y que tiene un último libro de su tratado, ese libro, el libro sobre la conquista y la caída de México de Norte. Y aquí aparece, pues, una visión bastante positiva, digamos, de la conquista. Aquí tienen a Doña Marina, por ejemplo, Rubia, y al marqués Cortés y al colaborador indígena, ¿no? El Códice Escatlitla, que es la imagen que todo el mundo conoce, aparece, por supuesto, de nuevo Doña Marina, Cortés, Juan Garrido, un conquistador español africano, ¿no? De origen africano, que después va a ser importante en la recuperación de la conquista, el base de que va a construir la mitad de los mártires, ¿no? Y todos los conquistadores españoles, con sus cascos, y los colaboradores indígenas, ¿no? Portando, aquí no aparecen los guerreros, por supuesto, pero básicamente son guerreros indígenas, aunque también aparecen los tamemes, ¿no? Y vean la bandera con el Espíritu Santo, ¿no? El Códice Huejotzingo también nos da idea un poco de esto, son los ejércitos huejotzingas que colaboraron con Cortés en la conquista de Tenochtitl. Tenemos en el Códice Florentino varias escenas, también libro 12, recuerdan el Códice Florentino, que recogió Sagún y los informantes de Sagún, es un libro que habla de la conquista, y es este libro sobre el cual se basa todas las versiones, digamos, de la visión de los vencidos, ¿no? El libro 12 es una visión muy, muy trágica de la calle de Tenochtitl, aquí tiene la matanza del templo mayor, ¿no? Y claro, con arcos de medio punto, que no es así en el templo mayor, porque esto está, el tlacuilo que está pintando esto no vivió la conquista, está pintándolo casi a la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? En los famosos presagios, la toma con los bergantines, que rompieron, recuerdan, el dique de Desagualcóyotl, en fin, toda esa visión negativa que, digamos, es la que perduró en algunas versiones de la conquista. En otras versiones, en cambio, en el Códice Durán, ¿no? Aparece el encuentro de Cortés y Moffezuma como una especie de espacio de pacto, ¿no? Hablaremos de esto porque es muy importante este tema del siglo XVII, ¿no? Y los tlaxcaltecas, que por supuesto toda la, eso de Tlaxcala y todas las obras tlaxcaltecas, como el Códice Glasgow, son exaltaciones de los tlaxcaltecas como colaboradores de la conquista y como primeros cristianos, ¿no? Que tienen famoso caso del bautizo de los señores de Tlaxcala por el sacerdote que traía Cortés y en el Códice Glasgow aparece Cortés sometiendo a Moffezuma y con la India Cacica. La India Cacica será importantísima después que representa la Nueva España y que muy pronto comenzará también a representar a una malinche, ¿no? Esa es la malinche tlaxcalteca, ¿no? Que aparece continuamente en todas las versiones del lienzo de Tlaxcala como ustedes saben. Están los doce recibidos por Cortés, la visión franciscana, ¿no? Que exalta a Cortés porque Cortés se arrodilló frente a los doce y les dio todo su apoyo. Bueno, los primeros pueblos que recibieron eh convento franciscano fueron precisamente los pueblos que eh cuyos dirigentes fueron aliados de Cortés, ¿no? Este el señor Mashikaxi, el señor de Tlaxcala de Ocotelulco, ¿no? Donde se fundó uno de los primeros conventos franciscanos. Eh Fernando Esquizochi, el señor de Texcoco, también recibió un convento franciscano, y don Francisco Tangaychuan, el señor de Sinsulsan, en Michoacán, que fue también su palacio, el primer convento franciscano. Entonces tenemos aquí una alianza entre franciscanos y Cortés, y esta alianza se va a reflejar a lo largo de toda la crónica franciscana hasta el siglo diecisiete y dieciocho, ¿no? Y un tema central de la crónica franciscana es esto, ¿no? Eh la conquista introdujo la 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 el cristianismo y con él la idolatría es vencida, ¿no? Se justifica con medio para vencer al demonio e implantar el cristianismo. Y este cuadro de Luis Juárez de principios del diecisiete nos muestra exactamente esta visión, ¿no? Eh el arcángel San Miguel menciona un demonio indígena que no es un indígena, es la idolatría indígena representada en un ámbito que no es el el mundo previo a la a la a la a la creación del mundo como narra el apocalipsis, sino un mundo donde hay árboles, hay un paisaje, porque este cuadro se está haciendo en el contexto de las campañas de erradicación de idolatrías que se están llevando a cabo en los valles centrales de México a principios del siglo diecisiete. Y precisamente a principios del siglo diecisiete, cuando comienza una nueva etapa de esta reconstrucción de la conquista que hacen los criollos y los indios, ¿no? Entre mil seiscientos veintiuno, mil seiscientos veintiuno, la Nueva España está comenzando a construir identidades, ¿no? Identidades urbanas, México, Puebla, por supuesto, Querétaro, Páscuaro, Mérida, Oaxaca, buenas entidades de las grandes ciudades. También se está construyendo en este momento una una identidad indígena muy muy sólida en algunos lugares como Tlaxcala, ¿no? Como Páscuaro. Y también vamos a ver en este momento se están construyendo también los primeros elementos, digamos, de una identidad colectiva alrededor de la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a ver quiénes construyen estas estas identidades y cómo la conquista de México se utiliza en la construcción de estas identidades. Un primer sector sería un letrado. Estos letrados son pagados muchas veces o por el ayuntamiento de la Ciudad de México o por los herederos de Hernán Cortés, ¿no? Y entre ellos está, pues, este famoso Antonio de Saavedra Guzmán, que escribe un gran poema que se publica en España, en Madrid. Se llama El Peregrino Occidental, El Peregrino Indiano, y que es un poema de exaltación de Hernán Cortés. Por 1523 se publica una otro gran poema que se llama El Mercurio, ¿no? Que es un poema en celebración de las fiestas del centenario de 1621. Su autor es un presbítero extremeño llamado Arias de Villalobos, ¿no? Pero es curioso estas fiestas que se iban a celebrar el 13 de agosto con muchos bombos y platillos coinciden con la muerte de Felipe III, ¿no? Felipe III muere el 31 de marzo de 1621, llega la noticia de la muerte y los festejos del 13 de agosto están llenos de luto, ¿no? Por la muerte del rey. Entonces, el Mercurio, este gran poema de Villalobos, nos habla un poco de cómo debieron haber sido las fiestas si no hubiera habido un acto luctuoso, ¿no? Precisamente fue, fue este Mercurio el que nos muestra todos los grandes temas que ya se habían construido alrededor de la conquista. En el Mercurio se habla de la conquista, por supuesto, de Cortés exaltándolo, ¿no? Se habla del escudo de la Ciudad de México, como una ciudad rica y próspera, como el centro de un gran imperio, el Imperio Mexica, ¿no? Del cual estaban muy orgullosos los criollos del siglo diecisiete, porque el Imperio Mexica era el antepasado de Nueva España, y por lo tanto, Moctezuma se había convertido en el rey de este imperio, y por lo tanto, en el rey de México. O sea, Mercurio exalta estos, estos personajes, exalta, por supuesto, a Santiago, a San Hipólito, a la Virgen de los Remedios, importantísima en este proceso, y también en esta edición de mil seiscientos veintitrés, se lo voy a mostrar aquí, ¿no? Este, habla de la jura que se hizo dos días después, el quince de agosto de mil seiscientos veintiuno, del nuevo monarca Felipe IV, ¿no? En esta jura se pasea el pendón del rey, se ofrece el pendón del rey a la audiencia, gobernada en este momento, y por supuesto, el tema de Moctezuma también aparece en este gran espectáculo, digamos, que se hace en conmemoración de la coronación de Felipe IV como el nuevo rey de las Españas, ¿no? Y en veintitrés, un momento muy crítico, ¿no? Porque el virrey Conde de Gélvez está haciendo reformas que están afectando a todo el mundo, ¿no? A la audiencia, al ayuntamiento, al consulado de comerciantes, al mismo obispo, al obispo Pérez de la Serna, esto va a desatar en enero del año siguiente una terrible rebelión, un botín en la ciudad, pues a fines del siglo está publicado, a fines de mil seiscientos veintitrés, está publicando este poema, ¿no? Un poco como muestra del orgullo de la ciudad frente a este virrey muy, muy, muy impopular, ¿no? Finalmente fue destituido. El gran, el gran libro de Arias de Villalobos, es un libro muy interesante porque es un libro conmemorativo de los cien años de la conquista y un poco sustituyendo el fallido, la fallida celebración del centenario el trece de agosto de mil seiscientos veintiuno. También en mil seiscientos veintiuno, ese mismo año, se publica una obra que va a ser muy importante, que es esta, la obra del padre, no lo tengo aquí, del padre Cisneros, ¿no? La historia de la Virgen de los Remedios, ¿no? Cómo la Virgen de los Remedios se apareció a un indio llamado Juan Guautli, en el cerro de, de, de Toncapulco, y esa Virgen de los Remedios está muy asociada con la conquista, ¿no? Es una Virgen que traían los conquistadores, fue la que ayudó a los conquistadores a huir la noche triste sin ser destrozado por los indios, porque la Virgen arrojó tierra a los ojos de los indios. Esta Virgen de los Remedios también fue colocada en el templo mayor cuando fue destituido, este, destrozado el ídolo de Huitzilopochtli, ¿no? Y esta Virgen de los Remedios fue una de las advocaciones más veneradas por los españoles, que pusieron ahí muy cerca de este cerro, donde fue la famosa, la famosa huida de la noche triste, los españoles fueron protegidos, ¿no? Se hizo un, un santuario santuario a Santa María de la Victoria, ¿no? Santuario después sería el Santuario de los Remedios, santuario muy popular desde 1570, porque era traído todos los años de allá del cerro, la imagen para traer lluvia, y fue un santuario precisamente promovido y cuyo patronazo cayó bajo el ayuntamiento de la Ciudad de México. Es el ayuntamiento el que promueve la edición de este libro de la historia de la Virgen de los Remedios, donde se narra todo esto, ¿no? Años después, en 1748, Miguel Sánchez hace la primera obra sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y la, 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 la nombra patrona de la conquista, ¿no? La Virgen de Guadalupe, aparecida diez años después de la, de la, de la caída de Tenochtitlán, es la que promueve la evangelización, ¿no? Y en este libro de Sánchez Cortés es equiparado a San Miguel, que vence al dragón de la idolatría, ¿no? Muy interesante, porque estamos entonces ante una visión, una visión totalmente exaltatoria de este, este personaje, ¿no? Y alrededor de él, por supuesto, la exaltación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En 1632, ¿no? Este, vean aquí, es muy interesante, por ejemplo, en este retablo que había en el Hospital de Jesús, aparece San Hipólito, venerado por Cortés, 1621 áreas de Villalobos equipar a San Hipólito, Guerrero, con Cortés, que tiene el peregrino indiano de Antonio de Saavedra Guzmán, ¿no? Y aquí tienen esta obra que se publica en treinta y dos en España, que es precisamente la historia de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Una historia importantísima, historia verdadera de la conquista, escrita cien años atrás, por este conquistador que participó en muchas de las gestas, incluso fue a Guatemala y desde Guatemala escribió esta obra. En 1632 está publicando, ya había muerto, lo publican los mercedarios, porque uno de los personajes que aparecían, mencionado, era precisamente el mercedario Fray Bartolomé de Olmedo. Pero los mercedarios la publican metiendo muchos elementos nuevos, ¿no? Es decir, digamos, manipulan la publicación y ponen a su, a su, a su fraile fundadora, Fray Bartolomé de Olmedo, casi a la misma altura que Cortés, bautizando indios, predicando, convirtiendo, ¿no? Y un poco la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz se convierte en una historia verdadera de la orden de la merced, como fundadora del cristianismo de Nueva España, y no los franciscanos, ¿no? Y entonces, en esta obra es muy importante porque además hay largos párrafos que le dan vida a dos personajes que apenas aparecían vislumbrados en las versiones españolas, y en las versiones indígenas, todo Montezuma tenían muy mala fama, ¿no? Entonces, dos personajes son la Malinche, ¿no? Bernal Díaz es el primero que nos habla de la Malinche como una indígena noble, fue vendida por su, por su madre como esclava, regresó al lugar donde había ella sido vendida, perdonó a sus, a sus, a su, a su madre, ¿no? Y Cortés le dio incluso una, una encomienda ahí, y un poco la Malinche se convierte en un personaje casi como San José, que fue vendido en Egipto, ¿no? Y Montezuma, un rey que de ser un tirano para las tradiciones indígenas, digamos, de, de los códices, se convierte en un monarca muy magnánimo, bondadoso, ¿no? Un poco en un, en un rey, en un personaje trágico, porque perdió la ciudad, pero también en un personaje cuya vida toma rasgos humanos, ¿no? Recuerden que Bernal Díaz del Castillo conoció muy de cerca Montezuma y nos narra rasgos de su personalidad con extraordinaria viveza, ¿no? A fines del siglo, en España se publica la obra de historia de la conquista de Antonio de Solís, 1684. Y, por supuesto, es de nuevo una exaltación de la conquista española contra la leyenda negra. Entonces, tenemos aquí, en este siglo XVII, ¿no? Por un lado, a los letrados están exaltando a Cortés. Por otro lado, a los frailes están exaltando a Cortés, pero como un introductor del cristianismo, ¿no? Igual que Arias de Villalobo, igual que estos autores, ¿no? Como Bernal o como el peregrino indiano, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo esta visión de Antonio de Solís, que hace, digamos, pública la conquista, y que llega, por supuesto, a México, y que es la que inspira muchos otros cuadros y biombos que comienzan a pintarse a partir de la segunda mitad del siglo XVII, que decoran las casas de los criollos ricos, ¿no? Por ejemplo, este famoso biomo del encuentro, que es en la colección Manamés, donde aparece Cortés con el perdón real, el perdón de la jura, ¿no? Y con, este, sus pajecitos y Bartolomé de Olmedo, por supuesto, que se vuelve una figura importante a partir de Bernal Díaz el Castillo, y, este, y Juan Díaz, ¿no? El otro sacerdote que venía con Cortés, del otro lado, pues, Moctezuma, ¿no? Tienen este encuentro, en el, digamos, de la conquista del Museo Sumaya, ¿no? Aparece Moctezuma sobre una especie de, de palanquín, ¿no? Una serie de, 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 actos, digamos, del encuentro, porque para los criollos, este momento, el encuentro es el lugar del pacto. Este momento, Moctezuma entregó su reino a Cortés, ¿no? Y a partir de aquí, Cortés ya tiene derecho de, de, de nombre del rey de España, Carlos V, tomar el territorio como propiedad de la corrupción, ¿no? Claro, después de esto, vino toda la tragedia de la noche triste, y la toma de Tenochtitlán, y la conquista de una manera muy violenta. Pero esta conquista se, se, se justifica, porque Moctezuma, y la gente que lo representó, ese, Cuitlán, o el Tocontemo, rompieron el pacto, ¿no? En términos occidentales, esto, es un pacto inventado, por supuesto, esto había sido el, el, el origen del reino, el pacto entre Cortés y Moctezuma. Vamos a ver que la idea del pacto es muy importante, ¿no? También otra serie de, de cuadros, los famosos en Conchado, hicieron una gala de, de todos estos hechos, estos hechos de la conquista, donde Cortés, por supuesto, es un personaje importante, ¿no? Y aparece, por ejemplo, derrocando ídolos, ¿no? Los ídolos son demonios, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí en este, estas dos series, una se encuentra en el Museo de América de Madrid, y la otra en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Estas dos series fueron hechas por Manuel y Miguel González, los hermanos, que, sobre la pintura, introducían conchas de naca, se llaman en conchado, y quedan muy, muy solicitados. Estas obras fueron encargadas por el virrey conde de Moctezuma, que gobernó, como virrey de México, a fines del siglo. Su esposa era descendiente de Isabel Moctezuma. Y aquí tienen la famosa portada de la historia de la Virgen de los Remedios de Luis XVI. La portada es muy interesante porque es la primera vez que aparece el escudo de armas de la ciudad, el águila y la serpiente, ¿no? Sobre el escudo que le dio Carlos V, el emblema de la ciudad de México prehispánica. Bueno, la serpiente es un agregado cristiano, que originalmente el águila estaba sobre un nopal, a veces se ha devorado un pájaro, otras veces con, por su boca salía el, 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 el glifo del Atlantlanchinoli, es decir, el glifo de la guerra, ¿no? En la serpiente fue una sustitución que se hizo ya en el periodo cristiano, y con una connotación claramente cristiana de una, de vencer al demonio, ¿no? Y aquí tienen los, los, este, las doce, los dos tratados que se publicaron, uno en cuarenta y ocho, en el cuarenta y nueve, sobre la Virgen de Guadalupe. Este, en náhuatl, ¿no? Fue una versión del Nicanopogua, ¿no? Sobre la, la, la versión que hizo, este, supuestamente Antonio Valeriano de las apariciones, y este que fue la imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe, de Miguel Sánchez, donde aparece la Virgen de Guadalupe sobre el nopal, y con el águila bicéfala de los archas, pero al mismo tiempo hablando del águila del escudo de la Ciudad de México, ¿no? Este, estas comparaciones que hace Miguel Sánchez entre el águila de México y el águila imperial, el nopal, la Virgen, la Virgen como águila, Cortés como San Miguel. Entonces, anusiones a la conquista hacen de la Virgen de Guadalupe, igual que fue la Virgen de los Remedios, una Virgen conquistadora, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a pintar los cuadros que decoran, pues, en el Hospital de Jesús, donde se encuentra este cuadro ahí, en el Hospital de Jesús, y que los herederos de Cortés mandan a Carlos y Fuenza y Góngora para que haga esta, esta obra que llama la virtud heroica, ¿no? Donde Cortés no aparece solo como conquistador, se le compara con Eneas, el fundador de Roma, y se destaca sobre todo su piedad, ¿no? Es decir, la, la construcción del Hospital de Jesús, su labor hacia los pobres, y su labor evangelizadora, ¿no? Es decir, como promotor del cristianismo. Entonces, esta imagen de Cortés como conquistador se desdibuja ante otros hechos que convierten a Cortés en un personaje más como fundador de la Nueva España, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con estos series de cuadros que se encuentran en una capilla frente a las casas de Cortés, que es la capilla de los talabarteros, que fueron encargados a este pintor llamado Miñar y Valderrama, ¿no? Donde se representa, por ejemplo, la primera misa en Tenochtitlan, ¿no? No aparece la Virgen de los Remedios, curiosamente, pero todavía hay sacrificios humanos en la pirámide, y Moctezuma está a punto de convertirse, y Coctemoc está aquí enfrente, ¿no? Los indígenas, algunos se han convertido, otros no, y los españoles están asistiendo a la misa que fue celebrada por Bartolomé de Olmedo. Y estas escenas de bautizo son muy comunes en el ámbito indígena, donde los indígenas siguen exaltando la conquista, sobre todo los tlaxcaltecas, porque es una relación de méritos de su labor como conquistadores de la ciudad, ¿no? Tlaxcala está perdiendo privilegios, y incluso recuerda en el siglo XVI, varias embajadas tlaxcaltecas van a Tecamos V para solicitar que se les mantenga sus privilegios, porque los verdaderos conquistadores de la ciudad de México fueron ellos, ¿no? También los tlaxcaltecas son enviados a repoblar el norte, las famosas misiones después de la guerra chichimeca, ¿no? Entonces los tlaxcaltecas están orgullosos, y en esto, en este enconchado, ¿no? Pero sobre todo en esos cuadros que se encuentran en la iglesia de San Francisco de Tlaxcala, aparecen los tlaxcaltecas bautizados por Olmedo y siendo padrino Cortés. Vean, la Maniche ya traió otro peinado totalmente distinto, ¿no? Que hacía la española. Y en Oaxaca, es interesantísimo, está este cuadro que se encuentra en el Museo de Oaxaca, aparece Santiago, el gran personaje de la conquista, ¿recuerdan? Uno de los personajes que es continuamente mencionado por los conquistadores, venerado por el ejército de Cortés y el ejército de Montezú, ¿no? Si aquí la conquista no ha pasado, ¿no? Santiago es patrono de ambos ejércitos y los que traen la bandera imperial de la casa de Austria, ¿no? El águila bicéfala, es el ejército de Montezú, ¿no? Lo cual nos habla entonces de la reconstrucción de la nobleza indígena, incluso en Oaxaca, donde los indígenas son fieles vasallos del rey y participaron en la conquista como co-conquistadores con Cortés. Y tienen también por estas épocas San Hipólito, famoso San Hipólito, se ha representado sobre el águila y el nopal, sobre Tenoch, fundador de la ciudad, ¿no? Se supone, ¿no? Y San Lorenzo, como patrono de España, es uno de los textos de los que ha hablado Margas Villálogo, de San Hipólito fue convertido por la predicación de San Lorenzo, ¿no? Era el soldado que estaba cuidando a San Lorenzo mientras estaba en la cárcel, San Lorenzo lo convierte, después se lleva los restos quemados, en la parrilla, San Lorenzo es el patrono de España, San Hipólito es el patrono de México. Entonces, Arias de Villalobos utiliza esta metáfora, ¿no? Así como Hipólito recibió la fe de Lorenzo, es nueve España, cuyo patrono es San Hipólito, recibió la fe de España, cuyo patrono es San Lorenzo. Estas visiones exaltatorias de la conquista, nos están hablando de la conquista de México-Tenochtitl, ¿no? Y esta conquista de México-Tenochtitl se está imponiendo como la conquista de México, pero esta idea es totalmente falsa, ¿no? Vean, por ejemplo, a fines del diecisiete, no están sometidos todavía, la zona de los Pames, ¿no? La famosa Sierra Gorda, tampoco están sometidos los Jonases, también en la Sierra Gorda. Apaches, Comances, Yuma, Seris, Coras, Huicholes, ¿no? Todos los pueblos no están sometidos, ¿no? Los Lacandones y los Insáes en el sur tampoco están sometidos, ¿no? Y esta situación, además, en zonas sometidas, está continuamente en peligro de perderse por continuas rebeliones indígenas. Y toda la lista de rebeliones indígenas que hay desde el dieciséis hasta el diecisiete. Y faltan todavía rebeliones, ¿no? Cuando se está a fines del siglo, a fines del siglo diecisiete, haciendo todas estas obras exaltatorias, ¿no? En mil seiscientos, en mil seiscientos, no sé, ochenta, noventa y ochenta, ochenta, ¿sí? Se está llevando a cabo la rebelión de Nuevo México, ¿no? Que durante doce años está totalmente en propiedad de los indígenas rebeldes. Incluso el dirigente es un, no es un indígena, es un mulato. Los españoles, ha habido dieciséis trailes franciscanos fueron asesinados por los rebeldes, muchos colonos fueron muertos, ¿no? Y los rebeldes se han apropiado del territorio, que se recupera hasta mil seiscientos noventa. Tienen aquí, por ejemplo, la rebelión, las rebeliones tarahumaras, ¿no? Todo el siglo hubo rebeliones tarahumaras. Las tarahumaras fueron difícilmente sometidos. En mil seiscientos dieciséis, una gran rebelión tepehuana, aquí, ¿no? Se centra una rebelión en Tehuantepec. En el revolión hay una serie de rebeliones en mil seiscientos nueve. Canec se está rebelando en mil seiscientos sesenta y uno. Estas rebeliones indígenas nos muestran entonces que el territorio norteño todavía no está sometido, todavía no está conquistado, ¿no? Ese territorio todavía no ha concluido la conquista. Entonces, esta exaltación de la conquista de México o la conquista de Nueva España es una exaltación retórica. Y vamos a ver que entre mil seiscientos veintiuno y mil ochocientos ocho, ¿no? El tema de la conquista va a comenzar a sufrir variantes que van a estar relacionadas con estos tres personajes que están simbolizando la conquista desde la etapa anterior, pero que comienzan a tomar rasgos distintos, ¿no? Y que entran en competencia con Cortés, ¿no? En mil seiscientos veintiuno se celebra el centenario, el segundo centenario de la calle de Tecnología, ¿sí? El segundo centenario es promovido por el virrey, porque los criollos ya no quieren salir en el trece de agosto. Ya desde fines de la segunda mitad del diecisiete hay una gran reticencia por parte de los criollos de la celebración, ¿no? En primer lugar, el trece de agosto está lloviendo, ¿no? Nadie sale a la calle lloviendo y más cargando el petón a caballo. Entonces, muchas veces cuando se hace, se hace en carruajes. A veces no se hace, ¿no? Incluso en mil seis veintiuno el virrey tiene que obligar, obligar a que salgan en el paseo del petón los cien grandes nombres de la ciudad y los conmina salir y si no les cobra una multa a los que no salgan, ¿no? Estamos entonces ante una situación muy peculiar. A los criollos ya no les interesa celebrar la conquista. ¿Y por qué? No les interesa celebrar la conquista sencillamente porque la conquista implica sujeción a Castilla, ¿no? Y los criollos lo que están defendiendo a todo lo largo del siglo diecisito han defendido, sobre todo del ayuntamiento de la ciudad de México, es que esta ciudad no cayó por una conquista. Antes que la conquista hubo un pacto. Y ese pacto entre Moctezuma y Carlos V debe ser respetado ahora con los herederos de Moctezuma. Y esos herederos de Moctezuma es la nobleza criolla, ¿no? Muy interesante porque estos nobles criollos, todos, aunque no sea cierto, todos se sienten herederos de Isabel Moctezuma. Todos dicen que están emparentados con alguna de las ramas Moctezuma que había en México, ¿no? Y todos dicen ser herederos directos del emperador México. Lo que implica entonces que el pacto va a tomar el lugar de la conquista, ¿no? Moctezuma y la Malinche, que comienza a ser la esposa de Moctezuma en la representación, son nativos de América y representan el pacto criollo del reino de Nueva España con la corona, ¿no? Es decir, México existía antes de la conquista como un imperio, el imperio mexica, que era como el imperio romano. Llegó la conquista, se hizo un pacto antes de la calle de Tenochtitlán y ese pacto obligaba a la corona a respetar los privilegios de los criollos y, por supuesto, también de la nobleza indígena, ¿no? Y este discurso comienza a exaltar, no a Cortés, sino a Moctezuma y la Malinche, ¿no? Y vamos a ver cómo, a fines del siglo, esta imagen de Cortés que comienza ya a disminuir como una imagen importante para los criollos, comienza en cambio a aumentar para los representantes de la corona. Si la corona insiste, en 1621, en la imagen de Cortés, porque Cortés es el símbolo de la conquista armada y, por lo tanto, el sometimiento directo a la corona de Castilla, ¿no? Lorenzana, por ejemplo, el famoso arzobispo que reúne el cuarto concilio de Letrán, reedita las cartas de relación, ¿no? Y Revillagigedo, el virrey, que tan importante para la Nueva España, levanta un cenotafio a Cortés en 1694 y traslada a sus restos, que estaban en el convento de San Francisco, al Hospital de Jesús, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, este cuadro, el fin es del 17, pero ya vemos claramente en el cuadro, cuadro que se encuentra en una colección particular. A Cortés con Moctezuma, ¿no? Moctezuma vestido con un gran penacho en el brazo, que es el símbolo de su poder, y con el copili, que es como la corona, ¿no? Y del otro lado está la Malinche, pero la Malinche está vestida como la Nueva España, también con corona, igual que el rey, y con su penacho, ¿sí? Esto significa que para esta época la Malinche era ya la Nueva España, y la Malinche y Moctezuma son la pareja que representan al rey. Muy interesante el cuadro, porque nos está mostrando además algo que traslada la fiesta hacia el cuadro. ¿Qué significa esto? Que en 1700, ¿no? Salían en las fiestas públicas una pareja que representaba América, y que eran Moctezuma y la Malinche, ¿sí? Esa pareja salía con esos atuendos, a veces Moctezuma obviamente vestido, ¿no? Con un riquísimo traje, y esta pareja que salía en las fiestas fue el modelo que utilizaron los pintores para pintar los cuadros de la conquista. Es decir, los cuadros de la conquista están inspirados en la fiesta, ¿no? Todos los días de corpos en todas las ciudades del virreinato y los pueblos indígenas salían los cuatro grandes continentes, Europa, América, Asia y África, representadas por parejas de reyes. Y la pareja de reyes que representaba América eran, ni más menos que Montezuma y la Malinche. Y Cortés ya no aparecía en ningún lado, ¿sí? Vean, por ejemplo, en este cuadro de la Virgen de Guadalupe, aparece la Virgen venerada por Cortés, por, perdón, por, por el rey Felipe V y su esposa, y por Montezuma y la Malinche, ¿no? La Virgen de Guadalupe, entonces comienza a asociarse con la nueva España. Vean, por ejemplo, el famoso traslado de la Virgen de Guadalupe al nuevo santuario en 1608, que es el virrey y la virreina, ¿no? Una procesión que se realizó por el camino de la catedral. En el centro, todas las representaciones que recordaron a la fiesta del corpus aparecen los cuatro continentes y Montezuma y la Malinche representando América, África, Europa y Asia. O sea, la famosa Tarasca que representaba la idolatría de nuevo, ¿no? Que a fines del siglo, me dicen 90, está pintando este cuadro, es el encuentro entre Cortés y Montezuma, ¿no? Y aquí ya aparece Cortés mucho más bajito que Montezuma y dándole un beso. En el encuentro, ¿no? Lo que implica, el mensaje es muy claro, ¿no? Es el beso de Judas, ¿no? Cortés después traicionó a Montezuma, Montezuma, lo encierra, lo encarcela, ¿no? En los 90 se está representando una obra que se llama México Revelado, que precisamente son obras de la conquista, ¿no? Pero fue prohibida, pues representa la violencia de Cortés contra Contemo y la rebelión de los aztecas después de la matanza del Templo Mayor, ¿no? Se considera los representantes de la corona, la Inquisición y todas las autoridades, digamos, de la corona, consideran que esta obra de teatro promovía la rebelión y por eso es prohibido, ¿no? Eso implica que ya en este momento hay una gran inestabilidad. fíjense, en 1994, el mismo año, los, la nobleza indígena de San Andrés a Guatepec, está pintando este lienzo, que es un lienzo que está muy vinculado con los famosos títulos primordiales, ¿no? Es el mapa del pueblo, San Andrés el fundador del pueblo, por supuesto, la nobleza indígena, está aquí representada, y Cortés y la Malinche, encabezando a los indígenas prehispánicos, ¿no? Y aquí Cortés en un rasgo muy positivo, porque es cofundador del pueblo con la nobleza indígena, ¿no? Y con San Andrés. Muy curioso que mientras los criollos están denostando la conquista y están atacando la imagen de Cortés y exaltando la de Montezuma y la Malinche, unos indígenas en San Andrés a Guatepec están exaltando la figura de Cortés. Es decir, todo lo contrario a lo que están haciendo los españoles. Aquí tienen la famosa historia del Nueve España, de, 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 que es el, la publicación que hizo Francisco de Lorenzana, de las cartas de relación de Hernán Cortés, en 1770, había una edición de superlujo, ¿no? En México. Y, este, aquí tienen la, 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 la estatua Gusto de Cortés, que se puso en el cerotafio en su honor en el Hospital de Jesús, en 1694, ¿no? La, el, el, la obra se encargó a Manuel Tolzá, y en el sermón predicó, ni más ni menos que un dominico llamado Fraservando Teresa de Miel, ¿no? El sermón, por supuesto, fue exaltatorio de Cortés. ¿Quién diría que unos años después este fraile se convertiría en uno de los principales atacantes de la conquista, ¿no? 1808, recuerdan, a raíz de, la, la, la invasión napoleónica en España, las, la, la implantación del gobierno francés, ¿se recuerdan? Que, que provocó, pues, una situación muy caótica en, en, en los virreinatos americanos, ¿no? Y después, precisamente, la, la, la primera independencia, ¿no? La, la primera promoción de los insurgentes en 1810, el levantamiento de Hidalgo y Morelos en nombre de Fernando VII, ¿no? El grito de Morelos en Viva, Fernando VII, Morelos en el mal gobierno, Napoleónico, ¿no? Eh, en esta época, entre 1808 y 1830, comienza una etapa de transformación de Cortés de héroe a criminal. Mira, un indigenismo a ultranza comienza a condenar las atrocidades de la conquista, ¿no? La exaltación de personajes como Cuauhtémoc o Fray Bartolomé de las Casas, precisamente por el padre Mier, la condena de Cortés, cuyos crímenes y su tiranía le valieron estar en el infierno, como algunas obras de José Joaquín Fernández de Lizardi, el famoso periodista, uno de los grandes atacantes de Cortés. Todavía estamos en el periodo colonial, ¿eh? Hasta 1821, ¿no? Y los intentos de propanación de los restos de Cortés en 1821, después de la declaración de independencia, ¿no? Y tienen, por ejemplo, ¿no? Este, este, Fray Servando Teresa de Mier, que recuerdan fue expatriado, ¿no? Este, por sus ideas, en 1802 está publicando en Londres, y en 1821 en Filadelfia, la famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, que es la obra más demoledora sobre la conquista. Y José Joaquín Fernández de Lizardi escribe en uno de sus, de sus panfletos, esos que publica en sus periódicos, 1822, ya se ha consumado en la conquista. A mí me chocaba la circunstancia de que celebrase la función de iglesia, una iglesia de locos, la iglesia de San Hipólito, y estaba en el hospital de locos. Hasta que advertí que era cosa natural, pues solo los locos pudieron consentir, por tantos años, que se ultrajase con solemnidad al Dios único, justo y piadoso por herencia, dándole las gracias, porque Cortés y sus asesinos y ladrones compañeros, en tal día, hubieran consumado la obra de sus atrocísimos delitos, ¿no? Recuerden los huesos de Cortés, precisamente en esta época, también Lizardi habla sobre los huesos de Cortés, ¿no? El templo del hospital de Jesús estaba cerrado, después de la proclamación de 21, en 23, los restos de los héroes insurgentes llegan a la ciudad de México, un grupo enaltecido quieren quemar los huesos de Cortés en San Lázaro, Lucas Alamán y el provisor de la catedral mandan a enterrar en secreto y quitan el catafalco que todavía estaba en el hospital, y Lizardi escribió un panfleto en el que decía que el único español digno de ocupar el catafalco vacío era Francisco Javier Mila, que había sido un español que había venido en ayuda de los insurgentes y era muerto durante la insurgencia, ¿no? Dice, porque quedaría menos celoso Cortés, viendo que su sepulcro lo ocupaba un paisano suyo y más valiente que él, ¿no? Carmen Mila, este famoso insurgente español, era entonces para este Lizardi más digno de ser enterrado con los grandes héroes de la independencia que este personaje que era Cortés, ¿no? Entonces esta visión negativa de Cortés, de Cortés, villano, será el Cortés que sobre todo será el que pervive a lo largo del siglo XIX y todavía sigue siendo ahora este personaje, el villano de la tragedia, ¿no? Vean, Carlos María de Mostamante, 23 en su cuadro histórico, ¿no? Que es una obra que es muy importante, que utiliza muchos materiales, todo el Padre Cabo, por ejemplo, ¿no? Y dice, sorprendióme el sueño meditando sobre ella y se le figuró que veía en aquellos canáveres y miembros palpitantes a los genios de Cortés y Alvarado de Pizarro, que se mecían despavoridos, no está viendo el infierno, observándolos y que lanzándose llorosa sobre ellos la América, con voz terrible, les decía, ¿de qué os horrorizáis a vista de estas víctimas? ¿Habéis olvidado las crueles matanzas que hicisteis tres siglos a? Girad ya en torno del universo y anunciad a los sangrientos conquistadores la escena que habéis presenciado. Decidles que sean justos, que respeten a los pueblos inocentes, que no sean agresores ni abusen de su miseria y docilidad, ¿no? Y esta es la imagen que el siglo XIX va a tener de Cortés. Cortés quemándole los pies a Cortés y el nuevo héroe ya no es Montezuma, ¿no? Un héroe trágico, un héroe que incluso entregó su reino, ¿no? Ni es la Malinche, ¿no? Que se alió con los conquistadores, ni son los tlaxcaltecas, son los traidores, ¿no? El nuevo héroe es el que defendió hasta su muerte la Tenochtitlán y que después fue asesinado por Cortés en las Cibueras, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? Este triunfo de otra retórica, de la nueva retórica implantada con el triunfo de la independencia llena de motividad, ¿no? Va a generar una visión muy, también muy, muy maniquea del indigenismo frente al hispanismo, ¿no? Ese indigenismo que exalta lo indígena frente a lo hispánico y el nuevo impulso que le da la evolución mexicana, eran los famosos murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional, alimento toda esta visión de nos conquistaron los españoles, la visión de los vencidos, este pasado polémico, ¿no? Que también es una exaltación de la victimización, que es terrible para los mexicanos que somos herederos, tanto de los indígenas conquistados como de los indígenas victoriosos, como de los españoles que impusieron su cultura y que es la cultura que seguimos utilizando como parte de nuestra comunicación, como nuestra identidad como pueblo, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta retórica? Ciertamente la retórica es importante porque nos ayuda a llevar al presente los hechos del pasado, pero eso sí el pasado ya pasaron, ¿no? No podemos seguirnos peleando con los muertos, no podemos seguir regañando a los muertos. La historia presente debe ir hacia el futuro, ¿no? Claro, en ese momento México estaba viviendo una situación muy crítica por la pandemia, pero nuestro país es un país rico en tradición, en dos herencias, la herencia indígena y la herencia hispánica, ¿no? La historia debe servir como un instrumento, un instrumento de denuncia, por supuesto, contra la opresión de los imperialismos. No estamos defendiendo la conquista, estamos tratando de explicarla, ¿no? No estamos justificando el hecho, porque justificar el hecho sería terrible, ¿no? Estamos tratando de explicar este hecho como parte de nuestra historia y asumirlo como parte de nuestra historia, ¿no? La historia entonces puede ser un instrumento de denuncia para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Pero también un instrumento que nos permite entendernos, entendernos como parte de esa historia y en nuestro presente asimilar esa historia y no vivirla como víctimas, porque un pueblo víctima, un pueblo que se siente víctima, es un pueblo que finalmente espera siempre la revención de afuera y es un pueblo que no puede ver hacia el futuro, porque las víctimas siempre estarán viéndose como víctimas, ¿no? Y no como entes que pueden transformar su entorno y ver hacia un futuro mejor. Y con esto termino la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubial. Fue una charla muy interesante, así a vuelo de pájaro por 300 años de cómo fue cambiando esta historia. Y es un tema que continúa siendo muy polémico porque hasta el día de hoy en las conmemoraciones que tenemos de los 200 años como país independiente, tenemos esta idea, esta dualidad, esta lucha, ¿no? Por un lado, la defensoría de ese pasado prehispánico que, si bien es cierto, se defiende desde una perspectiva de que han sido los indígenas o bajados, lo cual pues sí fueron muchos de ellos durante los 300 años de conquista, es mucho más complicado que blanco o negro, ¿no? Bien nos lo presentaba, no hay nada más, ganaron los españoles y perdieron los indígenas, así como no, nada más se conquistó Tenochtitlán y se acabó el proceso de conquista. Fue un periodo largo y fue una situación muy complicada. Entonces voy a dar aquí lectura a algunos de los comentarios, lo mandan felicitar, dicen que extraordinaria charla. Muchas gracias al doctor Rubial por compartir sus conocimientos, que muy buena charla, muy amena también, le hacen decir, excelente ponencia, gracias por aportar una visión no polémica ni maniquea de un evento tan importante. Creo que eso es muy central. Me gustaría preguntarle, en lo que llegan algunas otras preguntas del público, hablamos un poco del papel que jugaron las vírgenes, por ejemplo, usted mencionó a la Virgen de los Remedios, que tuvo un papel central. También tenemos al centro, en esta charla, vimos ahí imágenes de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, ya existía una Virgen de Guadalupe en Extremadura de antes, que es completamente diferente la efigie de esta Virgen de Guadalupe. Entonces hay una película muy interesante que fue prohibida en México, de Gabriel Retes, que se llama El Otro Mundo, El Nuevo Mundo, y es justamente esta creación de la idea de la Virgen de Guadalupe como una creación colectiva entre españoles e indígenas para encontrar un punto medio de alguna forma, de una identidad híbrida, si lo quiere ver así, ¿no? Y obviamente sabemos que fue magistral, independientemente de que entremos en polémicas religiosas o no, fue una cuestión que sí ayudó a la evangelización y a la identidad a través de la tonantzin, a través de esas identidades morenas, de piel morena, del indigenismo, y sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las efigies más importantes, el mismo Hidalgo la utilizó, según cuentan, durante la independencia, ¿no? Entonces a esta Virgen se han unido generaciones, tanto de mestizos como de indígenas que ven en esta Virgen una religiosidad, ¿no? Y yo quería preguntarle, también se sabe que hubo un papel importante de la Virgen del Carmen, por ejemplo, la Virgen del Carmen que fue de la Armada Española, ¿no? Con la cual llegaron a todos lados. Entonces, estas Virgenes fueron de alguna forma tomando los papeles o los lugares de las deidades antiguas indígenas en esta nueva cosmovisión de este nuevo mundo, así como fue también tomando lugar la exaltación de Cortés, por un lado, o de Moctezuma, o de Cuauhtémoc, a diferentes periodos. ¿Qué nos puede decir un poquito sobre la heráldica y estas cuestiones? Sí. Nosotros tenemos una visión del cristianismo muy pacifista, ¿no? Es decir, nuestro cristianismo es un cristianismo que fue totalmente redimensionado a partir del siglo XIX, cuando la iglesia se separa del Estado y no tiene que justificar el poder, no tiene que justificar las guerras, ¿no? Y, sin embargo, el cristianismo de esta época de los siglos XVI, XVIII, es un cristianismo de cruzada, es un cristianismo que justifica la guerra, ¿no? Y la Virgen, a pesar de todo su carácter maternal, por supuesto tiene un carácter maternal, ¿no? Y esta idea maternal también está presente. También es una imagen guerrera, ¿no? Recuerden la batalla de Lepanto, la famosa batalla del siglo XVI contra los turcos, ¿no? La campeona de la batalla fue la Virgen del Rosario, ¿no? Y cuando, y la celebración de la Virgen del Rosario es exactamente el día en que triunfó la Virgen, el Lepanto, contra los musulmanes, ¿no? Entonces, tenemos una imagen de la Virgen, que es igual la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupé, de imagen de vírgenes conquistadoras, ¿no? De vírgenes que justifican la conquista como un medio para meter la evangelización. Esto no se opone con esa imagen de madre amorosa, ¿no? Para nosotros sería absurdo, ¿no? Una madre amorosa que mata a sus hijos y los que sobreviven los acoge, ¿no? Pero en esta época, piensen que todo el concepto cultural de la época es una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y el demonio, entre San Miguel y las fuerzas oscuras, ¿no? Y en esta lucha es una lucha, no es solamente la conquista españoles contra indios, es la conquista, es una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y los indios idólatras son considerados secuaces del demonio, ¿no? Una vez que han rechazado el culto a los demonios y se han vuelto cristianos, se han pasado al bando de los buenos, ¿no? Y este es el caso de la evangelización. En el caso de la evangelización, entonces, la Virgen, todas las abocaciones de la Virgen son consideradas, entonces, como parte de este proyecto, digamos, divino, este proyecto de los hijos de Dios, de la ciudad de Dios que se está construyendo en esos territorios. Todas las ciudades que se construyen y los pueblos indígenas se están construyendo con la idea de un modelo de la Jerusalén terrestre. Y recuerdan, en el Apocalipsis, la Jerusalén está asociada con la Virgen María, es la Inmaculada Concepción. Entonces, todos los temas de las apariciones, la Virgen del Carmen, los remedios con la Lupe, la Virgen de Ocotlán, la Virgen de San Juan de los Lagos, todas las imágenes marianas que están apareciendo en el ámbito de Nueva España, todas tienen la misma connotación, ¿no? Son madres que protegen a sus hijos de las epidemias, de la lluvia, de la lluvia, de la lluvia, de la lluvia, española, y están justificando la evangelización, y están justificando la lucha contra las fuerzas demoníacas, que es la idolatría, la idolatría que sigue viva, porque muchos indígenas siguen idolatrando, ¿sí? Entonces, un poco esta idea sigue vigente a lo largo del periodo colonial, como una idea que está permeando todos los discursos, ¿no? Y por supuesto, los discursos tienen forzadamente que referirse a la conquista. ¿Qué pasa con la independencia? Obviamente, con la independencia de la Virgen de Guadalupe, al contrario, no desaparece, es lo único bueno que trajo la conquista, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe sigue funcionando como una imagen, pero pierde su carácter conquistador, y solamente conserva su carácter maternal, ¿no? Es decir, esas transformaciones, incluso los discursos alrededor de las imágenes, nos hablan también un poco de esto mismo que hemos hablado, ¿no? De la retórica. Cómo la retórica está utilizando términos que hablan de justificaciones, ¿no? Pero después de la independencia ya son obsoletos, ¿no? Pero hay cosas rescatables en estas imágenes, porque esas imágenes han construido identidad. Y esa identidad sigue vigente alrededor de las imágenes, como tú bien lo dijiste hasta hoy, ¿no? Los santuarios marianos siguen siendo importantísimos en México, siguen siendo fundamentales para las identidades locales, ¿quién piensa Oaxaca sin la Virgen de la Soledad, no? O Tlaxcala sin Ocotlán, o todo el norte sin la Virgen de San Juan de los Lagos, o Guadalajara sin la Virgen de Zapopan. Estamos entonces ante una construcción colonial que se mantuvo, pero se mantuvo porque se le quitó su carga de conquista. Inclusive muchas de las tradiciones que siguen en los pueblos hoy en día, las fiestas del santo patrón, o no se dejan de lanzar los cohetes y la gente salía a hacer la verbena y demás, son cuestiones que se llevaban de la época. Incluso todas estas danzas de moros y cristianos, los santiaguitos, son herencias y siguen funcionando en los pueblos como parte de esta remembranza de la conquista, pero ya sin ese sentido trágico de la conquista, sino con un sentido lúdico, con un sentido muy de fiesta, donde Santiago, que fue el autor de la conquista, aparece ya como parte de una integración. Curiosamente, a nivel folclórico, estos temas se han integrado. Sí, los chinelos. Ya no son conflictivos. Los chinelos, la danza de los viejitos en Michoacán, este tipo de cosas que es la burla española a través de los indígenas, pero que se sigue haciendo. Sí, es un tema muy interesante. Nos comenta Carolina Gómez, nos dice muchísimas gracias al doctor Antonio Rubial por compartir con nosotros durante esta charla su extenso conocimiento. Lástima que fue tan corta la ponencia. Yo podría escucharlo por días. Gracias nuevamente. Pues sí, sí, la verdad es que sí, sus charlas son maravillosas, sus clases también lo son. Lorena Cariaga nos dice, cuando la historia retórica es también la historia oficial y además corresponde a lo que mucha gente cree, ¿cómo considera usted que puede irse transformando esta visión que no corresponde a lo que la investigación histórica muestra? Bueno, la pregunta es un poco difícil, ¿no? Yo creo que el gran tema que ahorita tendríamos que discutir es el tema de la verdadera, el verdadero cambio en este país se va a dar solo a partir de la educación, ¿sí? Pero no una educación que convierta a los jóvenes en robots, una educación que solamente les da inglés y computación, ¿no? Es una educación que los haga conscientes, no solamente de la riqueza que tenemos con nuestra historia, sino que nos haga conscientes de que todas las humanidades, incluida la historia, la filosofía, la literatura, son fundamentales para darnos una idea compleja del mundo, ¿no? Es decir, la educación nos ayuda a complejizar la realidad. La educación nos hace ver cosas que una, digamos, explicación simplista nos limita, ¿no? En cambio, si tenemos una visión amplia, no solamente de la conquista, de todo, ¿no? Una visión amplia de lo que está pasando hoy, de nuestra realidad actual, política, económica, social, de nuestro país y del mundo, de lo que ha pasado, somos herederos de una historia del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII. Cuando tengamos una conciencia global de lo que somos como pueblo y como humanidad, ¿no? Cuando la educación de veras llegue a todos y crea una conciencia crítica hacia todo, entonces va a poder hacerse el cambio, ¿no? Pero mientras tengamos masas de borregos, ¿no? Que no piensan, ¿no? Y que se conforman con explicaciones simplistas de bien, mal, bueno, sin malo, entonces seguiremos teniendo un pueblo de veras terriblemente ignorante, ¿no? Lamentablemente no solamente nuestro pueblo, el mutuo tiende a eso, tiende a una desinformación total, porque la mayor, la mejor forma de controlar a la gente es teniendo las desinformadas, ¿no? Porque para cualquier régimen político, el tener conciencia crítica, el tener una conciencia compleja de la realidad, pues crea ciudadanos que no se tragan fácilmente todo, ¿no? Y ciudadanos críticos son muy peligrosos de manejar. Entonces, lo mejor es tenerlos idiotizados, ¿no? Y un poco, yo creo que nuestra labor como historiadores es precisamente crear esa conciencia crítica. Y creo que eso sería la labor, no solamente de nosotros, sino de todos los humanistas del planeta, ¿no? E insistir en que las humanidades son importantes, porque nos hacen humanos, no nos hacen máquinas, ¿no? No nos hacen lo que pretenden estos tecnócratas, que aprendamos computación e inglés, porque nos van a convertir en robots, ¿no? Y precisamente lo que queremos es no ser robots, ser humano. Y solo las humanidades nos pueden hacer humanos. Muy interesante. Hemos conversado en algún momento, usted y yo, que se sostiene este mito de que la conquista la hicieron los españoles y la independencia la hicieron los mexicanos, ¿no? Cuando en realidad hemos visto que es una cuestión mucho más complicada, porque obviamente hubo indígenas conquistadores también, ¿no? Que después se les vio como traidores. ¿Traidores a qué? Si no existía una nación como la que existe hoy en día. Si eran un montón de grupos étnicos distintos que estaban subyugados y lo vieron como una posibilidad de deshacerse del yugo, ¿no? Y esta misma independencia, pues en realidad la hicieron los criollos, los españoles mismos, que estamos viendo que llegaron a tener esta visión de la América, de ser herederos de esta historia que no nada más era el venir de Europa y se acabó, pero también sabemos que mucho era el no poder acceder a puestos de alto nivel, de alto rango, ¿no? Y que eso les dijo, bueno, hasta acá vamos a hacernos independientes y que tiene que ver mucho también con la geopolítica y lo que sucedía con Napoleón III y la decadencia española, ¿no? Del imperio español al mismo tiempo que se daba aquí. Es muy interesante poder poner las cosas en el contexto geopolítico, en el contexto histórico para entender la identidad del mexicano que vemos que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hoy en día nos apreciamos de ser un pueblo de alguna forma mestizo, de esta mezcla indígena, pero como bien señalaba usted, mezclas indígenas, no existe una sola etnia indígena, son muchas, son muchas lenguas, son muchas culturas, como no existió tampoco una sola España, porque había diferentes regiones con mentalidades y con costumbres diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría quizá platicar un poco bajo el marco de estas conmemoraciones, estas efemérides de los 200 años de la consumación de la independencia, de los 500 de la caída de Tenochtitlán. ¿Cómo podemos entender? Hablábamos que en la época de la revolución, a través del muralismo, se dio esa recuperación del indigenismo, de esa recuperación del pasado heroico indígena en esas pinturas, ¿no? Que se fue colando, se fue metiendo a lo largo del tiempo en esa recuperación, en la cual Cortés se fue convirtiendo del héroe o el evangelizador o el vencedor del demonio en una especie de villano asesino, déspota que destruyó las culturas, ¿no? Y fue emergiendo, como nos lo explicaba, primero fue el Moctezuma y la Malinche, después fue el Cuauhtémoc, ¿no? El ídolo que luchó hasta el final por esa tradición. Bueno, y esa amalgama fue surgiendo en ese pasado indígena retratado en el presente de la revolución, ¿no? En esas masas laborales proletarias que tomaron las armas para hacerse dueños de la tierra por la cual sus ancestros lucharon, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que podemos recopilar esta información que se nos ha dado de cómo ha ido cambiando esa conquista? Porque creo que perdura una cuestión en muchos de nosotros, inclusive en la cuestión popular del fútbol, seguimos diciendo, es que sí se puede cuando vamos a tirar un penalti, ¿no? O sea, una cosa así como que seguimos subyugados, es que nosotros vinieron y nos conquistaron y por eso no podemos hacer nada como mexicanos, somos derrotistas, ¿no? Entonces, bajo todo este amparo de la historia que acabamos de ver, ¿qué cree que podemos rescatar en estas efemérides de la identidad mexicana bajo la luz de la historia? Bueno, un poco, yo comencé con la idea de que el pasado se está reconstruyendo en cada presente, ¿no? Si la independencia necesitan, de alguna forma, y es lógico, desprenderse de la época colonial, porque están independizando de España y hay que borrar de un plumazo esos tres siglos de esclavitud, ¿no? Entonces, la construcción retórica se da alrededor de una exaltación del pasado indígena y una destrucción de esos tres siglos de dominación española para construir un nuevo país que se tiene que construir precisamente en los términos de eso que se creó en los tres siglos de dominación española, ¿no? En castellano, con instituciones occidentales, con estructuras económicas, sociales occidentales, es decir, un país que se había construido en esos tres siglos niega de un plumazo los tres siglos que lo construyeron, ¿no? Y esto fue el, digamos, el discurso del siglo XIX, ¿no? Un discurso que denosta la conquista, denosta la época colonial, pero al mismo tiempo vive en los términos de esa situación que se generó en esos tres siglos, ¿no? Claro, estamos hablando de grupos de poder y de grupos que piensan y que tienen en sus medios los instrumentos de difusión, ¿no? El periódico, la imprenta, los aparatos festivos, todo lo que, digamos, está difundiéndose, ¿no? No es la expresión de lo que quiere el pueblo, ¿no? Si las comunidades indígenas siguen viviendo exactamente igual como vivían en el periodo colonial, no ha cambiado para ellos mucho, ¿no? Los hacendados siguen siendo los mismos hacendados del periodo colonial, ¿sí? La iglesia sigue siendo la misma iglesia del periodo colonial, ¿no? Las comunidades indígenas no sufrieron profundamente el cambio de un periodo a otro, siguieron siendo explotadas, ¿no? Y esta situación se reafirma en el periodo porfirista, ¿no? Con esta aristocracia porfirista que para los hombres ideólogos de la revolución se está equiparando con el periodo colonial, ¿sí? Los hacendados porfiristas son herederos de los hacendados coloniales, ¿no? Y los indígenas coloniales están viéndose retratados y reflejados en los proletarios y los campesinos que se levantan en armas en la revolución, ¿no? Que ya no son indígenas todos, ¿no? Que ya no son indígenas, ¿no? Incluso en la independencia, ¿no? Ahora se está rescatando la figura de Guerrero, de Vicente Guerrero, que es un afrodescendiente, ¿no? Guerrero es un hombre en cuya sangre, en cuya venas corre la sangre africana, esta raíz que hemos olvidado, nuestra raíz africana la hemos cancelado, es importantísima, ¿no? Y lo mismo pasa en este periodo de la revolución, ¿no? Es decir, los ideólogos están utilizando de nuevo al pueblo como la bandera que defienden, pero el pueblo siguió siendo igual de explotado, ¿no? Es decir, el problema es un problema de discurso, ¿no? Los discursos no corresponden a la realidad. Estos indígenas o los proletarios mestizos, bulatos o indígenas que se levantaron en armas de la revolución, ¿no? O una realidad totalmente distinta a la de Villa y los del norte, ¿no? Eso tiene que ver con los indígenas, ¿no? Es decir, todo esto nos lleva a lo actual, ¿no? Es decir, ¿por qué sigue tan viva la crítica a la conquista? Porque sigue habiendo masas de gente que vive en la miseria, ¿no? Y esa gente que vive en la miseria, en la imaginación, en el hambre, siguen siendo, siguen viendo, ¿no? a estos que son los ricos, los propietarios, los grandes terratenientes, los empresarios, como los conquistadores, ¿no? Y aquí está de nuevo una lucha que tiene que ver con una realidad actual, no con el pasado, sino con una realidad actual, ¿no? No estaban sacando a Cortés ni a los españoles, están sacando a los ricos actuales, pero esto también es muy peligroso porque puede desatar una revolución social, ¿no? Es decir, hay que solucionar los problemas de, ciertamente es uno de los grandes problemas de México, ¿no? La miseria, el hambre, la que están, los marginados, ¿no? Esa sería una de las prioridades del país, ¿sí? Pero no utilizarla como un pretexto, o sea, algo que pasó hace 500 años para justificar lo que ahora está siendo un tema muy actual, ¿no? Claro, es un, es un periodo complejo la historia de México, depende de donde nos aboquemos, podemos entender las ideas. Donde nos coloquemos, ¿no? Exactamente. Definitivamente no se puede justificar la conquista, no se puede justificar de ninguna forma por un hecho brutal, terrible, devastador, ¿no? Eso pasó. Así es, ¿no? Y es interesante la polémica que aún continúa, ¿no? Ahora tenemos, por un lado, el gobierno de México, el presidente Obrador pidiendo al presidente español que escriba una carta de disculpa, ¿no? Y por el otro lado los españoles celebrando los 500 años de evangelización del pueblo demoníaco, casi, casi, ¿no? O sea, seguimos en... El gran problema son los nacionalismos, ¿no? Seguimos moviéndonos en los nacionalismos decimonónicos, ¿no? Por favor, estamos en el mundo global, ¿no? Hay que ver hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Y los países que están viendo hacia adelante son los países que están en avanzada. Si seguimos viendo hacia atrás, estamos equivocados. El atrás nos sirve para entender el presente, pero no nos sirve para estar regodeándonos en el pasado, sino para ver el futuro. ¿Sí? El pasado ya pasó. Y yo creo que también es muy importante el... quitarnos el yugo a través de la lectura, a través de la educación, como bien lo decía a usted, de redescubrir esa historia con otros ojos, ¿no? Porque tenemos ese privilegio de poder mirar hacia atrás con diferentes visiones, o sea, con diferentes enfoques. Y creo que, por lo menos a mí, me tocó cuando estudiaba la primaria, la secundaria, por la edad que tengo, sí me tocó una visión muy priista, de alguna forma, muy maniquea de ciertos grupos, de ciertas partes de la historia de México, en la cual, bueno, se exaltaba y se villanizaba a otras personas, ¿no? Entonces, ciertos eran héroes, ciertos personajes de la historia mexicana y otros eran bandoleros, este, no sé, destructores de la sociedad, etc. Y ahora, de alguna forma, existe en este gobierno de izquierda una visión un poco contra, opuesta, que de alguna forma permite rescatar, si se le puede llamar así, pues, que no todo es blanco o negro, ¿no? Que todos los personajes en la historia son seres humanos, que tienen pasiones, que tienen intereses políticos, sociales, religiosos, económicos, y que fueron, de alguna forma, instrumentales en crear lo que hoy conocemos como este México complejísimo y la sociedad mexicana moderna, ¿no? Entonces, creo que vale la pena rescatar eso de la delicia de poder leer, poderse acercar, y esta es una de las razones por las cuales organizamos este coloquio. Nuestros con nacionales de este lado de la frontera no suelen tener la posibilidad de entrar en contacto con académicos de altísimo nivel, como lo es usted, como otros de los invitados que tendremos y hemos tenido en el coloquio, porque están de este lado, no tienen la oportunidad de ir a una charla en la UNAM o al INAH o a alguna de las maravillosas instituciones que están en México en las cuales abiertamente se puede entrar a una cátedra. Entonces, le agradecemos de verdad que haya compartido con nosotros su sapiencia, sus conocimientos, los invitamos a que lean algunos de los libros del doctor, y no sé si quiere usted agregar algo para cerrarlo. Yo quería agregar algo que es muy importante, bueno, sobre todo estos momentos, ¿no? Que es, las justificaciones que están haciendo los españoles sobre la conquista, de alguna forma son racistas, ¿no? Es decir, realmente este europeocentrismo, ¿no? Que ellos nos dieron, ¿no? Como si fueran ellos, los españoles actuales los que nos dieron, ¿no? Y también no considerar que la riqueza humana está en la diversidad, ¿no? Es decir, en este mundo plural y complejo, Estados Unidos es muestra de esto, ¿no? El problema racial sigue siendo un problema muy serio, ¿no? Pero también el problema racial, el racismo es un problema muy serio al hablar de la conquista, ¿no? Porque al no jocerar a los indios capaces de formar parte de los ejércitos conquistadores estamos viéndolos como víctimas, ¿no? Es decir, los indígenas conquistaron México Tenochtitla y si no vemos eso lo estamos viendo a partir de una mirada racista, ¿no? Igual pasa con la visión contraria, los españoles lo hicieron todo y los indios solo ayudaron. No, no, porque esa también es una visión racista, ¿no? La formacía del blanco sobre la gente de color, ¿no? Y esto es parte también de nuestro presente, nuestro presente es un presente en el cual todavía temas, estos temas de la misoginia, el racismo, la homofobia, son temas muy sensibles, estamos en un cambio profundo en la realidad social y en la percepción del mundo, ¿no? Estos temas nos llevan a cuestionarnos muchos de nuestros prejuicios, ¿no? Alrededor de todo, ¿no? Alrededor del tema del racismo, alrededor del tema, todos los temas que son actuales y que siguen siendo temas que todavía no hemos solucionado, ¿no? Y quizás la conquista también está relacionada con este tema, ¿no? El tema del racismo es un tema muy actual. Y posiblemente repensarlo a partir de estos términos también nos va a servir mucho para entender nuestro presente. sin duda alguna creo que tiene usted toda la razón y es un punto muy importante, el racismo anidado dentro de estos temas históricos, ¿no? Inclusive ahora que se dio hace poco la película esta de Roma, ¿no? De la colonia Roma, por ejemplo, en la cual una indígena mexicana fue nominada para el Oscar. Bueno, había gente en la televisión que hablaba pestes solamente por el hecho de que era una mujer y era una mujer indígena que no tenía gran carrera, en fin. Entonces creo que está muy anidado la cuestión del racismo y desde qué perspectiva se analicen las cosas tiene mucho que ver. Bien utiliza la palabra prejuicio y muchos de ellos son aprendidos desde luego, ¿no? Son el tipo de historia que nos tocó aprender o el tipo de educación de qué extracto socioeconómico creo que está íntimamente ligado en México el extracto socioeconómico con ciertas visiones, ¿no? El hecho de que la educación sea un privilegio y no un derecho para toda la gente, una educación de calidad está íntimamente ligado con el tipo de país que se quiso tener en alguna época moderna en el siglo XX y creo que sí, debemos de seguir trabajando para luchar y despejarnos de estas telarañas que tienen que ver con prejuicios aprendidos y deshacernos del racismo, del clasismo y cualquier clase de noción dominante, ¿no? Para entender que somos un crisol de diversidad, eso es lo que enriquece nuestro país también, las múltiples etnias indígenas con sus lenguas, con sus tradiciones, con sus platillos, ¿no? Eso es lo que es México, inclusive hablar de la comida mexicana, no se puede entender si no se regionaliza, si no se habla de las comidas regionales, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante, qué bueno también que hizo mención de las grandes aportaciones afromexicanas, porque sí, en algún momento de la historia seguramente que hubo más africanos esclavos que españoles en algún momento, ¿no? Habitando en la Nueva España, que fueron traídos bajo este régimen brutal de esclavitud, ¿no? Y que también eso me lleva a promover la charla del día de mañana que tendremos con el doctor Andrés Reséndez, un mexicano que trabaja en la Universidad de California en Davis que ha escrito un libro muy interesante que se llama La Otra Esclavitud y de la cual nos va a hablar mañana, que es justamente de esta esclavitud indígena, ¿no? Normalmente cuando hablamos de esclavitud y sobre todo en Estados Unidos, pero se suele pensar justamente en la esclavitud de origen africano, pero también la hubo de origen indígena, ¿no? En estas etnias. Entonces, debemos creo que entender que con la conquista, con esa brutalidad, con esa forma de destrucción de la cosmovisión del mundo que existía hasta la llegada de los españoles, pues hubo quien ganó dentro de las etnias indígenas, hubo quien perdió y hubo quien le fue medio bien, ¿no? Esa es la realidad, o sea, hubo caciques a los que les fue mejor, nos hablaba la doctora Castañeda de la Paz y la doctora Romero, que justamente hay códices post-conquista que fueron hechos por los tlaxcaltecas justamente para exaltarse ellos como indios conquistadores y ellos mismos se llaman a ellos mismos indios conquistadores, ¿no? Entonces, existe esa visión del indio conquistador que en la mayoría de nosotros no tenemos, solemos pensar que el indio fue el sometido nada más. Entonces, nos hacen el comentario Lorena, nos dice muchísimas gracias doctor Rubial por compartir sus reflexiones tan certeras, bravo, bien dicho, Carolina Gor, Rocío Merrell nos dice trágicamente el racismo es el mismo en México, en Estados Unidos y alrededor del mundo, creo que nunca terminará. Pues esperemos que a través de la educación y en esta revolución del lenguaje, esta revolución de la empatía que le llamo yo porque estamos tratando de darle espacios a las minorías cada vez más y más, ya sean las mujeres, ya sean los indígenas, ya sean los afroamericanos o los afromexicanos o cualquier grupo que haya sido sometido por algún otro que haya estado en el poder, pues esperemos que no se pierda ese dejo de esperanza de que se puede cambiar y se puede llegar a tener una justicia social. De verdad, es un honor y un placer platicar con usted, doctor Leila, agradezco muchísimo su ponencia. A todos ustedes les agradecemos sus comentarios y su presencia. Voy a compartir con ustedes rápidamente lo que nos queda aquí de las múltiples charlas. Como les decía, mañana martes tenemos la otra esclavitud del doctor Andrés Reséndez, pero también tendremos, moviéndonos en este orden cronológico, el miércoles a la doctora Ari Capani del Colegio de México que nos hablará de un periodo que también es fundamental para entender el México moderno, así como el periodo nuevo hispano lo es para poder entender el mestizaje y el surgimiento de la identidad mexicana o el maniqueísmo de nuestra historia. pues también este periodo de 20 años entre el 48 y el 68, digamos, entre guerra y guerra, no podemos entender la geografía mexicana, no podemos entender el México moderno ni nuestras relaciones con el resto del mundo sin este periodo. Entonces los invitamos a que nos acompañen a las charlas del martes, el miércoles y el resto de la semana a la misma hora, cuatro de la tarde tiempo de California, seis de la tarde tiempo de México por Zoom o por la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del YouTube. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su tiempo, por sus comentarios y gracias al doctor Antonio Rubial por su presencia y su ponencia. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde y hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.